Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, ya ha llegado a los juegos de Playstation Plus en el mes de mayo que son 4 juegos, 3 más 1 extra que tenéis que hacer una búsqueda tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 Si, vamos a buscar ese juego extra que no está en todos los territorios, pero bueno, por lo menos búsquelo a ver si en tu país y región está disponible Acabas de llegar a Europa, si justamente recién subido el vídeo no está en vuestro país, recuerden que saldrá dentro de varias horitas Puedes posiblemente salgar dentro de 2 horitas, 1 horita y pico, 3 horas, ¿vale? Siempre se actualiza primero en Europa y después el resto del territorio Vamos a comenzar, estamos en nuestra Playstation 5, menos este juego, todos los juegos que vamos a ver son de Playstation 4, ¿vale? Y aunque este juego y este juego están en Playstation 4, también lo puedes jugar en Playstation 5 Así que, si tú tienes Playstation 5 podrás jugar justamente a 4 juegos y si tienes Playstation 3, a 3 juegos Vamos a ver lo que ocupa y un poco de información de cada uno de ellos, sí Vamos justamente en la búsqueda también, como hemos dicho, hay que buscar un juego que lo vamos a buscar también ahora Ese juego extra que no está aquí, pero sí está gratis y tiene Playstation 4 Primero vamos a ver la descarga de Breakfast, justamente, este es un juego de carrera de destrucción, tienes que llegar el primero Puede destruir el coche de mil maneras, sí, un juego que la verdad es que dice, dice, pues yo también lo he probado, que es muy divertido Así que, nosotros vamos a añadir la biblioteca y lo vamos a descargar, vamos a descargar todos, ¿vale? Para que veáis cuánto ocupa cada uno de ellos Este juego eso pinta de muy divertido y nosotros esta noche haremos un directo en nuestro canal de Twitch Clan de Gerre Choquero, ¿eh? Todos juntos, Clan de Gerre Choquero Aquí haremos un directo de este juego y vamos a ver lo que ocupa Este juego Battlefield V lo podéis jugar en Playstation 4 y Playstation 5, el anterior solamente en Playstation 5 Y este es un juego de segunda guerra mundial, tiene modo online hasta 64 jugadores Y tiene un modo historia que dura unas 5 horas, una historia muy cortita que también lo jugaremos en directo En los próximos días vamos a añadir la biblioteca y lo vamos también a descargar Vamos a ver cuánto ocupa cada uno de ellos Seguimos, Strandip, este juego, sí, este juego está justamente en Playstation 4 y Playstation 5 Un juego de supervivencia, estamos en una isla, hay tiburones y bueno, tenemos que crear una serie de cosas Para justamente sobrevivir, sí, tenemos que sobrevivir Si os gustan los juegos de supervivencia, pues este puede ser uno de los que os pueda gustar, ¿no? Y vámonos justamente con ese juego que no está aquí, que digo yo que está, ¿vale? Tenemos que hacer una búsqueda que tenemos que poner Way Out, ¿vale? Mira, ya está aquí abajo, con que escribéis web, ¿vale? W-A-V-E, ya está aquí, pone incluido, gratis, sí, gratis, os podéis ver aquí Añadir biblioteca, así que este juego también viene incluido Pero Sony no lo ha puesto ahí para que ustedes lo descarguéis Así que chicos, ya sabéis, tenéis que hacer la búsqueda para que no se os pierda este juego, ¿vale? Vamos, ya dimos biblioteca, este es un juego de, se puede decir, para jugar en familia de dos jugadores Son una especie de imanes, tenemos ya la bola de un lado a otro, un juego también de plataformas En fin, un juego curioso, ¿vale? Curioso Así que vamos a añadir la biblioteca, ya que está gratis, pues lo añadimos directamente a nuestra biblioteca Le vamos a descargar también y vamos a ver lo que ocupa cada uno de estos juegos Ya, pones descargando y aunque estemos en Playstation 5 la capacidad es la misma, ¿vale? Vamos justamente a ver lo que ocupa cada uno de ellos Transferencias y vamos a ver justamente todas las transferencias Vamos a parar, mira, se estaba descargando, se ha actualizado hoy Apex Legends Fortnite también, paramos Todas estas, ahí está Y venga, empezamos con Breakfast que ocupa 22 GB y pico, casi 23 Como podéis ver aquí Casi 23 GB Este juego es el exclusivo de Playstation 5 Vamos a pasarlo porque Sony Playstation 5 solamente te permite una descarga simultánea No como Playstation 4 que permite 3, aquí solamente una Tenemos aquí Battlefield 5 que está al pendiente de cargas ¡Mua mía! 107 GB Sí, 107 GB Tenemos, se puede decir, modo historia 24 y después modo online y lo que sea Porque modo historia con 5 horas no creo que sea esto No sé, no sé, no sé 107 GB en total 107 GB Más de 100 GB Y si un juego supera más de 100 GB tiene tela marinera la que os puede tardar Por ejemplo, a mí, si me tardaría a mí, con mi conexión de 300 MB 6 horas, 5 Una 5 horitas aproximadamente 4 horas pone 4, entre 4 y 5 horitas me pondría Que son bastantes horitas, aunque alguno de ustedes puede durar hasta más Y tenemos este juego, Strandip, que ocupa 2 GB y pico Nah, en 6 minutos está Y eso, un juego que ocupa poquito porque evidentemente Un juego un poquito así, cortito, ¿no? Supervincia puede tardar más o menos, pero gráficamente pues está más limitado evidentemente que estos dos, ¿no? Paramos esto y Way Out Un juego que ocupa 1 GB Que en 3 minutos menos ya está descargado Y este juego, como hemos visto, lo tenéis que buscar Sí, lo tenéis que buscar Y ya sabéis que nosotros haremos directo esta noche De Breakface este, juegos de carrera Vamos a renaudarlo porque yo quiero el primero que se descargue este Para justamente jugarlo esta noche en nuestro canal de directo En Twitch, Clan de GR y Chocero Pues chicos, nos vemos esta noche Una manita hacia arriba, ya sabéis, campanita Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!